Con el fin de que los colombianos recorran libremente y con seguridad de las vías del país, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hizo el lanzamiento de 52 rutas seguras para recorrer en Semana Santa. Rizaralda figura en cuatro de estas destacando sitios como Pereira y Santa Rosa de Cabal. Las rutas son rutas de los Termales y las Heliconias, Manizales-Chinchiná-Santa Rosa de Cabal, Ruta de la Ecoventura-Medellín-Caldas, Alto de Minas, Versalles-Santa Bárbara-La Pintada, Marmato-La Feliza-Chinchiná, Manizales-Villa María-Santa Rosa de Cabal, Ruta de las Tradiciones Cafeteras, Medellín-La Pintada-La Feliza-Hirra-Pereira, Ruta Feria Nacional del Bordado, Expo Bordados-Medellín-Caldas, Alto de Minas, Versalles-Santa Bárbara-La Pintada-Hirra-Chinchiná-Santa Rosa de Cabal-Pereira y Cartago. La gobernación de Rizaralda a través de la Secretaría de Infraestructura ya publicó los pliegos de la licitación pública para las obras de adecuación, estabilización y drenaje sobre la vía Cachipay-Balboa-La Celia del departamento de Rizaralda. En dicha vía se esperan invertir recursos cercanos a los 7.000 millones de pesos. Dicho proceso se cerrará el próximo 25 de abril del presente año.